Hola, mi nombre es Lori y estoy participando este año en el programa de Maestro de Compost. Y para mí ha sido una experiencia tremenda. No solamente he aprendido muchísimo en las clases, imagínense, 40 horas de clases, pero también hemos tenido la oportunidad de trabajar en la comunidad enseñando a clases de composta con la gente de los jardines comunitarios y en otros lugares también. Y ha sido súper interesante. Para mí ha sido importante no solamente mejorar mi propio jardín, pero también poder compartir con los demás.